Le presentará al doctor Fermín Viniegraf, aquí está con nosotros, cuando nos va a hablar de la crisis de la acción en la mesánica cuántica. Clásica. Ay, en la mesánica. Todavía no hay. Sí, muy bien. Bueno, sí. Bueno, pues como saben algunos de estos mamíferos que andan por acá, estoy dando una clase que se llama mecánica analítica y trato siempre de tener retroalimentación de los muchachos. Algunos me visitan, algunos no. Y entonces me externan varias de sus inquietudes, de sus preocupaciones. Entonces eso es lo que me ha llevado a pensar en platicarles ahora esto que le llamo la crisis de la acción. Bueno, en el curso este que doy, desde un principio les empecé a mencionar que vamos a tratar con un concepto que se llama acción, pero que no les iba yo a decir qué era, sino hasta el final del curso. Y bueno, ahorita ya saben lo que es eso. Pero entonces he querido, creo que vale la pena que platique yo con ustedes sobre estos tópicos de mecánica clásica, de lo que es la mecánica clásica. Me he encontrado con que hay algunos conceptos de la mecánica que creo que no ofrecen mayores problemas. Por ejemplo, ¿qué les diré? Cuando uno habla del concepto de velocidad de un cuerpo, el concepto de momento lineal de un cuerpo, el concepto de la energía, energía cinética, energía potencial, creo que no les ofrece a las personas mayor problema. Se tratan de estas cosas que estoy platicando de lo que llamamos nosotros tensores. Son tensores, son tensores todos estos. Y los tensores son objetos geométricos, son objetos que tienen una realidad geométrica y que existen en el mundo de la geometría, existen y tienen una definición perfectamente clara. Hay otros objetos que nosotros manejamos dentro de la física y que ya no son tan claros. Por ejemplo, se maneja en la física el concepto de trabajo, lo que es el trabajo desarrollado por una fuerza. O saliéndome un poco de la mecánica, lo que es el calor. Si vamos a estar pensando en termodinámica, trabajo, calor, que forman parte de la termodinámica, son conceptos que ya no son muy claros y que muchas veces inducen incluso a equivocaciones. Por ejemplo, en el caso del calor, nos cuesta mucho trabajo tratar de entender que calor no es temperatura. Que un cuerpo caliente, pues sí, está a alta temperatura y emite calor, pero no son la misma cosa calor que temperatura. Como que la temperatura sí es un objeto que pertenece a un cuerpo y que puedo caracterizar también por un tensor, un escalar. Pero calor es algo que está siempre en tránsito, que no tiene sentido hablar del calor que tiene un objeto, un cuerpo. Es algo que o sale del cuerpo o entra al cuerpo, pero que no está en el cuerpo, nunca está en el cuerpo. Entonces, calor, trabajo, que son lo que le llaman parámetros de proceso, son cosas que ya no son tan claras como hablar de la velocidad o la energía cinética o la fuerza misma, el concepto de fuerza. Entonces, se da en la física y particularmente en la mecánica esta existencia de definiciones de cosas que no son muy claras. De todas, yo juzgo que la más oscura, la más difícil de entender es esto que llamamos la acción. La acción es algo que nos cuesta mucho, mucho trabajo entender a todos nosotros. Y yo entonces he querido platicarle a ustedes un poquito sobre esto, sobre esto de la acción. Para ello, quiero iniciar recordando, voy a suponer que mi auditorio tiene ciertos conocimientos de mecánica, supongo que son gente que han llevado cursos de mecánica, de mecánica clásica, son gente que ha estudiado, por ejemplo, la formulación de Hamilton. Y entonces saben que en la mecánica se han dado formulaciones, diferentes formulaciones que son modelos, modelos para atacar problemas de este tema. Quiero particularmente platicarles del modelo de la mecánica hamiltoniana, porque ahí es donde yo voy a incidir con esto de la acción. En la mecánica hamiltoniana, entonces a ver si esto... ¿Seguro que funciona? No, eso no cambia páginas. Ah, es aquí. O sea, eso es para señalar. Ah, nada más, o sea, nada más el de arriba. Bueno, en la mecánica hamiltoniana se habla de algo que se me hace muy bonito. Se dice que todos los cuerpos se pueden representar como un punto en un espacio que se llama de fases, el espacio de fases, que es un espacio que se creó y que tiene, en general, dos N dimensiones, el espacio de las fases. En el espacio de las fases se estudia entonces el movimiento de los cuerpos, que es el objetivo de la mecánica, de la mecánica hamiltoniana en particular. Un cuerpo, entonces, es un punto ahí en el espacio de las fases. El espacio de las fases es un espacio que está absolutamente lleno, lleno de información, información dinámica. Está lleno de una información a través de un campo, un campo escalar que es lo que se llama el campo hamiltoniano. Esa H que pinté allí es lo que se llama la hamiltoniana de este cuerpo, de este sistema de cuerpos. El campo hamiltoniano permea a todo el espacio, está en el espacio, está allí y posee toda la información que se necesita para hacer mover a los cuerpos. Un cuerpo que aparece en el espacio, bajo la forma de un punto, recibe la información que está allí, en el espacio de las fases. Hola, ¿cómo te va? Y entonces ese cuerpo reacciona en consecuencia, percibe la información y se mueve, y se mueve describiendo una trayectoria. El objetivo que se persigue en la mecánica es determinar esas trayectorias, saber cuál es la trayectoria de ese cuerpo en el espacio. Entonces, eso se puede conocer mediante esto que les pinté allí, que son las que se llaman las ecuaciones de Hamilton. Espero no aburrir a todos aquellos que ya son expertos en el tema. Bueno, esas son las llamadas ecuaciones de Hamilton. Se trata de un conjunto de 2N, 2N, ecuaciones diferenciales. Y por ahí se dice que son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, porque ahí aparecen las derivadas parciales de esa H con respecto a coordenadas y momentos, las Qs y las Ps. No, es un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, ordinarias de primer grado, de primer orden, perdón. Es un conjunto de 2N ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que hay que resolver. Resolver ese sistema de ecuaciones diferenciales lleva a encontrar cuáles son las trayectorias del sistema. Nada más dime dónde. No, yo le cambié. ¿Sí? Sí. ¿Allí? Y eso que les pinto allí son las soluciones. Ya cuando se resuelve el sistema de ecuaciones, lo que se encuentran son las coordenadas Q y los momentos P como funciones del tiempo. Esas son las ecuaciones de movimiento. Todos ustedes ya lo saben. Y esas ecuaciones de movimiento las puedo imaginar como una línea que se va desarrollando en el espacio este de las fases. Ahora bien, las ecuaciones de Hamilton, ¿se puede ir para atrás en esto? Este sí. ¿Quieres para atrás? No, para atrás. Esas. Las ecuaciones de Hamilton, ¿de dónde salen? ¿De dónde surgen esas ecuaciones? Que son, como les digo, las que nos permiten representar la trayectoria de un sistema en un campo donde la H es, en un campo hamiltoniano, que está caracterizado por la H. Entonces, ¿de dónde salen esas ecuaciones? Y ahora sí. No, yo decido. ¿Sí? ¿De veras? La siguiente, por favor. Pues esas ecuaciones surgen de un par de postulados muy importantes. Surgen de un postulado que se llama el postulado de acción. Allí esa A que pinté es lo que se conoce como la acción y se escribe como una integral semidefinida entre un instante dado T0 y un instante T de algo que puse ahí entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis es, bueno, después lo digo, la integral temporal de esa acción es entonces el elemento fundamental de esta mecánica. El segundo postulado es esto que puse en la ecuación número 4, que es lo que se llama la variación, la variación de la acción, la acción se varía con respecto a un conjunto de parámetros geométricos y Hamilton establece que la variación de la acción tiene que ser cero. Ya se me están aburriendo, pero bueno. Estos dos postulados son los que dan lugar a las ecuaciones que les mostré hace un rato. A partir de estos dos postulados es que se construye toda la mecánica hamiltoniana. Ahora, pero esto, implementar ese principio de acción, de acción extremal, como les estoy, es lo que nos conduce a las ecuaciones de Hamilton y resolver las ecuaciones de Hamilton es lo que nos conduce a las ecuaciones de movimiento. Pero la cuestión es, ¿de dónde sale todo esto que les estoy platicando? Pues es claro que para poder desarrollar necesitamos conocer la acción, necesitamos saber qué es la acción. Y ahora sí, la siguiente. Y entonces, para conocer la acción, planteo una trivialidad, algo que es absolutamente trivial, que es lo que les estoy poniendo aquí encima, que es, pues la acción la puedo entender como la integral, pues de la derivada de la acción con respecto al tiempo. Esto es una tontería. Y si suponemos que la acción es una función que depende de coordenadas y tiempo, pues desarrollo lo que ven ustedes en el miembro de la extrema derecha, que es la suma de las parciales de A con respecto a las coordenadas, por las coordenadas punto. Sí, me están entendiendo, me están entendiendo, más la derivada de la acción. Pero ahora les pido que chequen las dos cosas que les acabo de poner. ¿Eso? ¿La siguiente? Sí, la anterior, más bien las dos antes. Ah, bueno, no. No, la siguiente. ¿Para arriba o para abajo? Ya no sé. Esa, la tres. Esa. Vean ustedes esa expresión, la tres. Y ahora observen la que les acabo de poner, que es las cinco, creo. ¿Las cinco? Esa. Comparen las dos, comparen las dos. Y entonces pueden llegar a la conclusión, ahora sí, la siguiente, por favor. Que se tiene que cumplir esas expresiones que estoy pintando allá arriba. Esto es que la derivada de la acción, ahí, ahí se me fue. Esa es la derivada temporal, es la derivada con respecto al tiempo de la acción más la hamiltoniana. Tiene que ser igual a cero. Yo no sé por qué no vi ese error, pero bueno. Y luego la parcial de la acción con respecto a las coordenadas son los momentos. Y la parcial de la acción con respecto a los parámetros de curva son otros parámetros. Ese es, entonces, un conjunto de ecuaciones que nos permiten conocer a la acción. Que nos permiten saber qué es eso de la acción. La siguiente, por favor. Creo que esa, afortunadamente, esa está bien. Esta expresión que les estoy pintando arriba es muy parecida a la anterior. Y es lo que se conoce como la ecuación de Hamilton-Jacobi. ¿Se acuerdan ustedes? La ecuación de Hamilton-Jacobi. Esa es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial que, como todas las ecuaciones diferenciales, nacieron para ser integradas. Y que, una vez que se integran, lo que obtenemos como resultado de esa integración es A, precisamente, la acción. Obtenemos qué es la acción. Allí es donde vamos a saber qué es esa acción. Y una vez que la obtenemos, la derivamos con respecto a coordenadas y momentos para obtener las ecuaciones de las trayectorias. Y, entonces, se dice que ya hemos resuelto el problema de la mecánica. Porque ya sabemos cómo se está moviendo ese cuerpo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Muy bien. Bueno, pues, entonces... ¿La siguiente? A ver si hay una siguiente, porque creo... ¿Sí? Sí, es esa. Es esa. Ah, entonces la anterior, por favor. La anterior. La anterior. Sí, vamos a seguir con esto. Pero el asunto es este. Me voy a sentar, si ustedes me lo permiten. Bueno, el asunto es que para poder resolver la ecuación esta de Hamilton-Giacobby, que les estoy pintando, hay que hacer mucho circo. Para poder escribirla hay que meterse en muchos métodos matemáticos, hay que saber mucho sobre integración de ecuaciones diferenciales. Ustedes lo han podido ver. Y no es un problema fácil. Entonces, lo que se tiene que ver, se tiene que retroceder un poquito y recapacitar un poco sobre qué es esto de la acción. Se puede ver que el espacio de las fases, que les estaba yo platicando hace un momento, ese campo hamiltoniano que es el encargado de hacer que los cuerpos se muevan allá adentro, ese campo hamiltoniano y ese espacio de las fases pueden ser, pueden generar trayectorias como elementos de un grupo, un grupo de transformaciones. Un grupo de transformaciones que se llama el grupo simpléctico. El grupo simpléctico está generado por la acción. O sea, la acción es la que genera transformaciones en el espacio de las fases y es la que permite que un cuerpo vaya desarrollando una trayectoria. Y entonces, Diego, yo mismo he llegado a esta conclusión. Entonces, quiere decir que la acción es muchas cosas. La acción es, por una parte, la definición fundamental a partir de la cual se desarrolla toda la mecánica clásica, toda la mecánica se desarrolla a partir de eso, de la proposición de ese postulado que es la acción. Variando la acción se encuentran las ecuaciones de Hamilton. Luego resulta que la acción también es la generadora de un grupo de transformaciones en el espacio de las fases, que es el grupo que se llama simpléctico. Y luego resulta que la acción es la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Que, por cierto, allí se conoce como la función principal de Hamilton. Entonces, resulta que la acción es un montón de cosas. Y entonces, la pregunta es, finalmente, ¿de qué se trata la acción? ¿Qué es esto de la acción? Y déjenme decirles que aún hay más. Si nosotros derivamos la acción con respecto a cada una de las coordenadas, ahora sí, si me pones la siguiente. Si derivamos la acción con respecto a las, tomamos las derivadas de la acción con respecto a las coordenadas y aplicamos lo que se llama el criterio de Cauchy y Riemann de integrabilidad de un sistema de ecuaciones, eso nos va a llevar a la expresión de hasta arriba, en donde lo que tenemos es que las parciales de los momentos con respecto a las coordenadas en sentido antisimétrico es cero. Y eso significa que los momentos o no dependen de las coordenadas para que eso se cumpla, o bien los momentos son nada más dependientes de una sola coordenada, su propia coordenada generalizada, lo que hemos visto como los planos de órbitas. De otra manera, si no se cumple esa condición que pinté ahí arriba, entonces se dice que el sistema no es integrable, que no podemos integrar. Y entonces se puede integrar solamente por parches, como dicen los matemáticos. Podemos hacer pequeñas regiones donde podemos hacer la integración, pero fuera de esas regiones no se puede hacer. Entonces, la acción aquí llega a una situación de crisis, porque en primer lugar tiene varias definiciones, en segundo lugar, aparentemente no todas las soluciones son permitidas, porque hay algunas soluciones que no son integrables. Y entonces, al final de cuentas, piensa uno que es muy limitado el modelo de la mecánica de Hamilton, de Hamilton-Jacovi. La verdad es que es todo lo contrario. La verdad es que la acción no tiene por qué ser integrable y la acción entonces no tiene por qué ser un campo escalar. Voy bien, me están siguiendo. Esto me ha llevado a pensar a mí en que la acción tiene que, mejor dicho, que sí, para que la acción satisfaga todas estas condiciones que les acabo de platicar y que al mismo tiempo pueda ser integrable, se necesita que la acción no sea un campo escalar. Se trata de algún objeto que sea un poco más complicado todavía que un campo escalar. La acción entonces puede entenderse como lo que le llaman los matemáticos, una multiforma, tiene que ser algo que está constituido por un escalar y otras cosas, otras cosas que no son campos escalares. Pero el problema es que si eso es cierto, entonces la concepción misma del espacio, del espacio físico tal como lo entendemos nosotros, tiene que ser otra, tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Tenemos que pensar en un espacio físico en donde no nada más estemos hablando de puntos, sino también estemos hablando de otro tipo de objetos más complicados. No sé, no sé qué les parezca esto que les estoy platicando, no sé si me hayan entendido esto que les estoy platicando. Esto es todo un campo, todo un campo de estudio que yo quisiera alentarlos a ustedes para que lo siguieran. Mencionaba yo entre mis estudiantes de cómo en un momento dado se ha pensado que la mecánica clásica ya no tiene más que dar, que la mecánica clásica es un tema que está agotado, es un campo completamente cultivado y que ya no tiene más frutos que dar. Y yo quiero hacerles ver a ustedes que la mecánica clásica es todo lo contrario, que la mecánica clásica es un campo fértil, es un campo que todavía requiere de mucho, mucho pensamiento, de mucha investigación y que todavía nos va a permitir entender mucho más sobre lo que es la dinámica de los cuerpos. Bueno, me van a permitir que yo me detenga aquí. No sé si haya algunas preguntas o que me quieran ustedes hacer alguna observación sobre lo que les he dicho. Sí. Pero si hay algunos sistemas que no son integrables, ¿qué actividad física tiene estos sistemas no integrables? ¿Podemos observarlos? ¿Podemos construirlos en un laboratorio y ver a los mismos de las partículas? Por supuesto que sí. Nosotros los físicos le tenemos mucho miedo a los sistemas de ecuaciones que no son integrables. Y yo te puedo citar un ejemplo que seguramente habrás escuchado de otros sistemas que tampoco son integrables. Se llama la relatividad general. La teoría de la relatividad general no es integrable, más que en ciertos casos muy particulares. Y entonces en la relatividad general lo que se hace es lo que le llaman integración en parches. Es decir, tú sabes que no puedes integrar globalmente, pero sí puedes integrar localmente una cierta región. Lo mismo ocurre aquí. Por otra parte, fíjate que tú sabes que, por ejemplo, se puede considerar como un sistema dinámico uno que esté integrado por muchas trayectorias en el espacio de las fases. Esto es un fluido. Puedes pensar en un fluido como un sistema que te va desarrollando muchísimas trayectorias en el espacio de las fases. Los fluidos, tú sabes, que pueden ser irrotacionales. Esto es, que pueden dar lugar a lo que se llama un flujo laminar, en donde todas las líneas van desarrollándose en el espacio muy bonito. Ese es el caso en el cual, ah, pues ahí estaba la siguiente, en el cual se cumple la condición de Cauchy-Riemann cuando el flujo es laminar y entonces es perfectamente integrable. Pero sabemos perfectamente que los fluidos también hacen remolinos. Esto es, que en ese caso no se cumple esta condición de integrabilidad y entonces uno podría llegar a la conclusión de que los fluidos no los puedes tratar con la descripción de Hamilton. No las podrías tratar porque entonces no son integrables. La verdad es que sí los puedes tratar y puedes integrar localmente. Puedes hablar de fluidos que estén generando remolinos, ¿no? Perfectamente. ¿Qué otra? Estas estructuras que no son, en caso de que no fuera... Perdón, no te digo... En caso de que no fuera solamente un campo escarral, entonces, ¿cómo que otras estructuras, grupos, maroberos, matemáticos, creo usted que, o sea, personalmente, usted cree que podría... A ver si te entendí. ¿Te estás refiriendo a esta estructura, a la estructura de Hamilton y Jacobi? En general, usted ahorita que habló del espacio, que no deberíamos verlo solamente como justo, sino como a lo mejor un objeto más complicado. ¿Tiene algunas propuestas o qué podría hacer? Sí. Bueno, esto me lleva tal vez a platicarte una pequeña anécdota y te voy a contestar tu pregunta. Este modelo de la mecánica que te platiqué ahorita fue desarrollado por Hamilton. Hamilton, cuando desarrolló su modelo, no utilizó nuestro bien conocido cálculo vectorial. Hamilton utilizó algo que él le llamó cuaterniones. Él, cuando desarrolló su modelo, él hizo uso de estos cuaterniones. Tal vez fue un nombrecito desafortunado esto de los cuaterniones, porque a mucha gente le causan, le generan granos los cuaterniones. Y lo peor de todo es que hubo otro mamífero por ahí, que fue el que generó todo el cálculo vectorial que nosotros conocemos y que se apellidaba Gibbs. Gibbs fue el que desarrolló el cálculo vectorial tal como lo conocemos. Y así como nos han enseñado a nosotros la mecánica, nos la han enseñado con el cálculo vectorial de Gibbs. Y hemos ido olvidando poco a poco la concepción de cuaterniones que le dio el propio Hamilton. ¿Qué es eso de un cuaternión? Un cuaternión es un objeto geométrico también. Es un objeto que tiene, fíjate nomás, una parte real y tres imaginarias. Es un cuaternión. Los cuaterniones son objetos que no nos gustan precisamente por eso, porque tienen allí tres partes imaginarias. Los cuaterniones fueron ampliados, fueron desarrollados aún más por otro señor, que bueno, hubo uno, Grassman, y luego hubo otro fulano que quiso unificar todo, que se llamaba Clifford. Y Clifford logró publicar, logró desarrollar todo un álgebra en términos de cuaterniones y de otros objetos, con los cuales se puede describir la mecánica de una manera estupenda, elegantísima. Desafortunadamente, Clifford murió, y murió muy joven, y ya no se pudo conocer bien su obra. Pero, ¿por qué te lo platico? Porque, en realidad, cuando Hamilton propuso su modelo de la mecánica basándose en los cuaterniones, Hamilton estuvo pensando en una estructura del espacio. Hamilton pensó en un espacio que tenía cierta estructura interna, y esa estructura interna del espacio es, fíjate, déjame decírtelo, de puntos, así como nosotros concebimos nuestro espacio físico, que está hecho de puntos, una topología de puntos, pero adicionalmente, planos. Hay planos dosdimensionales en el espacio, de acuerdo con Hamilton, que están orientadas en cualquier dirección, en cualquier dirección, y que las intersecciones de esos planos te generan líneas y la superposición de esos planos te generan volúmenes. El espacio, entonces, de acuerdo con Hamilton, está constituido por puntos y planos. Puntos y planos. Eso es un cuaternión. O sea, un cuaternión es un escalar y tres que le llamamos imaginarios, que son los que te describen un plano. Entonces, aparentemente, la estructura que le dio Hamilton al plano, al espacio físico, es esa, de puntos y planos, una topología de puntos y de planos. Y entonces, esa es la que se adopta cuando se quiere describir a la acción. La acción, entonces, es un objeto que tiene una parte escalar, puntos, y una parte de planos, una parte que se llama vivectorial de planos. Esa es la acción. La acción, entonces, está constituida por esos dos elementos. No sé si esto te contesta la pregunta. No, ¿cuál es el significado físico de los planos? De los planos. Sí, mira, bueno, otra vez déjame platicarte otro cuento. Se dice que Euclides, bueno, se dice que desde la época de Euclides y de Aristóteles, allí había una gran enemistad entre ambos porque la concepción que tenían del espacio ambos era muy distinta. Euclides pensaba que el espacio era un escenario geométrico puramente, que tenía, era una pura geometría, en tanto que Aristóteles pensaba que no, que el espacio estaba absolutamente lleno de algo que él le llamaba la quinta esencia o el éter, ¿no? Se decía que aparte de los cuatro, el tierra, agua, aire y fuego, había un quinto elemento que era el éter y que era el que estaba, el que estaba dentro de todo el espacio. Bueno, en la concepción de Grassman, de Hamilton y de Clifford, tú puedes pensar entonces en puntos, el espacio tiene puntos, esa es la geometría de tu espacio y planos, los planos son los que acompañan a las partículas en su movimiento, ¿no? Los planos son los frentes de onda, ¿no? que acompañan a las partículas en su movimiento y que planos y puntos son los que te constituyen ese famoso éter que antes se pensaba, ¿no? No sé si esto te aclaro un poquito. Es como, pero ahora es como una especie de dualidad. Así es. ¿Por eso es, tiene su... Sí. ¿Tiene una interpretación cuántica? A mis estudiantes me gusta mucho meterlos en líos, ellos podrán decirte que es verdad, que les puedo demostrar que la mecánica cuántica surge como una parte de la mecánica clásica. Gente como Landau y como Liffitz dicen lo contrario, ¿verdad? Dicen que al contrario, que la mecánica cuántica es más general que la clásica. Yo afirmo que no, que no es cierto. Yo afirmo que la mecánica cuántica es al contrario un caso particular de la mecánica clásica, ¿no? Cuando se cumplen ciertas condiciones. Y efectivamente, si regresamos a la ecuación de Hamilton-Giacobby, uno de los trucos que les he hecho a mis estudiantes es demostrarles que a partir de la ecuación de Hamilton-Giacobby encuentras la de Schrödinger como una solución, ¿sí? Se puede desencontrar la de Schrödinger. O sea que la mecánica cuántica está ahí también, ¿no? Y son frentes de onda, efectivamente, frentes de onda que van siguiendo a las partículas. Sí, yo lo que he visto un poco es un poco al revés. Porque como que tienen la interpretación de... Bueno, yo conozco una interpretación, de hecho voy a trabajar un poco, que es la interpretación de Bohm, de la mecánica cuántica. Y entonces, como que se obtiene una ecuación muy... Cuando se estudia eso, se obtiene una ecuación muy parecida de la de Schrödinger-Giacobby, pero en lugar del potencial clásico aparece un potencial cuántico. Sí. Y entonces, al hacer... Por ejemplo, al tomar el límite clásico, tomar a Schrödinger-Giacobby, tendrá a cero, aparece la ecuación de Hamilton-Giacobby como un límite. Pero en ese caso sería al revés de lo que... Sí. O sea, sería la mecánica... la mecánica clásica un límite de la mecánica cuántica. Claro. No nos vamos a pelear por eso. Yo creo que el camino de ida o de regreso está bien. Muy bien. Dime. Pero históricamente también nos mencionó en su curso que está el tema de Ehringfest, que te da una forma de cuantización sin necesidad de meter todo el formalismo de la mecánica cuántica. Bueno, Ehringfest fue uno de los pioneros, pioneros de la mecánica cuántica. Efectivamente, él abordó un problema muy interesante de clásica, de mecánica clásica, que fue un péndulo, ¿verdad? Y en ese péndulo, Ehringfest pensaba, ¿qué pasa si yo voy jalando de la cuerda, jalando de la cuerda del péndulo, pero voy jalando de molécula o átomo por átomo, voy jalando de la cuerda, o sea, voy haciendo cada vez más chiquita la cuerda del péndulo, pero átomo por átomo. Y entonces él se dio cuenta de que el periodo del péndulo puede ir cambiando, pero no va a cambiar continuamente, sino que puede cambiar discretamente en brinquitos, en brincos atómicos, ¿no? Y esos brincos atómicos son proporcionales a una constante, que es la constante de Planck, ¿verdad? Ese fue el teorema de Ehringfest. Él fue el que dio lugar a las cuantizaciones posteriores de Bohr y de Sommerfeld, efectivamente. Bueno, no sé qué más. ¿De dónde sale el postulado de la acción? ¿Qué realidad física tiene el postulado de la acción? ¿O por qué lo usamos? ¿Sale de considerar un experimento material o sale de considerar primeros principios? Yo creo que no. Yo creo que la acción realmente no la puedes... No hay ningún axiómetro. No existe ningún instrumento que le puedas llamar un axiómetro y con el cual puedas medir la acción en un laboratorio, ¿no? No. La acción la puedes medir, pero indirectamente, pensando que esto que les mencionaba yo en la clase, la puedes entender como que la acción te está generando el movimiento. Otra vez, imagínate el espacio constituido por planos, puntos y planos. Imagínate que a cada partícula tú le asignas un punto, que es el lugar donde se encuentra instantáneamente, y su plano, el plano en el que se va moviendo, ese plano. Entonces, ese plano por el que se va moviendo, a su vez, lo puedes interpretar como generado, como el plano que está siendo generado por la acción. La acción es la que genera el movimiento de ese plano en el espacio. Y entonces, si tú aceptas esa idea, pues estás aceptando la existencia de la acción. Es de ese modo. Pero insisto, no hay ningún axiómetro. Ahorita que estamos en el plano en la trayectoria, ¿necesariamente el plano en ese caso sería generado por el normal? ¿Generado por qué? Perdón. Digamos, si la partícula tiene una trayectoria, ¿es el vector normal del plano? Bueno, hay un vector que es tangente a la trayectoria, efectivamente, ¿no? Es un vector tangente, que es el vector momento lineal o el vector velocidad de la partícula, ¿no? No, el vector que es normal al plano es lo que se llama el dual, el vector dual de ese plano. El vector dual de ese plano es efectivamente el vector normal que te está indicando la dirección en la que se está moviendo el plano. No necesariamente el vector dual y el vector momento lineal son, corresponden, ¿no? No necesariamente. ¿No? Dime, Joaquín. Una pregunta. Este, por ejemplo, hay sistemas físicos en donde podemos considerar la acción como justamente un escalante. Ejemplo, el cuerpo rígido, por ejemplo, un oscilador amónico, etcétera. Pero ya si nosotros nos movemos a un sistema que es como un fluido, ya no, ya necesitamos esta parte. Sí, exactamente, sí. Entonces mi pregunta es ¿qué cualidad debe tener el sistema físico o podemos encontrar alguna cualidad del sistema físico para que podamos concluir que esa parte del plano no exista o todavía no hay como alguna condición necesaria para que esa parte planal ya no exista? No sé si me diga que... Sí, creo que te entiendo y te lo puedo contestar en el caso de una partícula. Imagínate una partícula que se mueve en el espacio de tres dimensiones debido a fuerzas que están actuando sobre ella. En este caso, el caso de una partícula que se mueve por el espacio de tres dimensiones lo puedes caracterizar como el caso de una partícula cuyo rotacional es cero. El rotacional de su momento si tú haces el momento de la partícula si tú consideras el movimiento de la partícula el rotacional del momento es cero. Sí. Y eso significa que efectivamente las segundas derivadas de la acción tomadas en un orden inverso se cancelan son cero. O sea que el sistema es integrable en ese caso. Si tú tienes un fluido también vale siempre y cuando no tengas remolinos. ¿Y por ejemplo si no conocemos los momentos podríamos...? Si no conocemos los momentos dices... Ajá. ¿Podríamos concluir algo o a fuerzas necesitaríamos conocerlos? Pero yo creo que sí necesitas conocerlos y afortunadamente la mecánica sí te los proporciona porque acuérdate que si tú tienes las ecuaciones de Hamilton las soluciones de las ecuaciones de Hamilton son tanto las X como las P's o sea sí obtienes los momentos como soluciones Sí Sí, sí los conoces Sí Bueno, ¿qué otra? Dime Entonces cuando Hamilton propone sus ecuaciones o las desarrolla él parte de... ¿él postula primero la acción como un ente matemático amorfo? Sí No sabe nada ¿no? Hamilton tomó las ideas de un... No creas que un día se le apareció su hada madrina y le dijo ¡pum! Esta es la acción ¿no? Este... No Hamilton tomó las ideas de otras personas en particular en la óptica dentro del ámbito de la óptica hubo gente que se pudo demostrar que la trayectoria que sigue un rayo de luz en un medio con un índice de refracción variable ¿sí? O sea piensa en un piensa en un rayo de luz en un medio con índice de refracción variable demostró que en ese caso hay algo que se hace mínimo la trayectoria se hace mínima o máxima o sea déjame platicarte por ejemplo una fibra óptica una fibra óptica que la tienes casi se junta y que aquí en el centro tienes un foquito un foquito un foquito que destella de pronto entonces tú puedes ver que la trayectoria que sigue la luz va a ser o máxima o mínima ¿no? de un lado al otro de la fibra óptica pero va a ser siempre un extremo esto es lo que se conoce como el principio de Mapertuis o de Fresnel Mapertuis o Fresnel propusieron que el camino óptico siempre es un extremo un máximo o un mínimo y ese extremo es lo que ellos llamaron la acción ellos lo llamaron así y entonces Hamilton tomó las ideas de Mapertuis y de Fresnel y propuso él que había también cierto principio de máximo o mínimo en el mundo material en el mundo de las partículas al que le llamó la acción también la verdad es que eso fue un golpe de suerte porque la acción resultó ser el elemento más fundamental en toda la física teórica actualmente si tú haces algún desarrollo algún trabajo dentro de la física teórica lo que te va a preguntar todo mundo es esto de qué principio de acción se puede deducir y si tú me dices que no puedes deducir tus resultados de un principio de acción entonces yo a mí me va a salir una interrogación aquí arribita y te voy a decir que lo más probable es que estés equivocado si me explico o sea la acción se ha convertido en un elemento tan tan fundamental que últimamente se usa para calificar los modelos teóricos si 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 alguna otra dime yo tengo una duda acerca de lo que dijo hace un momento de las ecuaciones de Hamilton de COVID para llegar a Schroeder qué significa esto físicamente en el principio de correspondencia de Bohr dice que la mecánica cuántica clara la clásica y lo demás entonces qué significado tiene que se pueda llegar desde la clásica a la cuántica no aparte también dijo que es cuando ciertas circunstancias qué circunstancias son esas sí porque yo recuerdo esa demostración de un curso de hace casi como dos años con usted y me quedó esa pequeña duda ahí en el caso sí sí bueno haciendo mecánica clásica haciendo mecánica clásica tú puedes encontrar que dentro del ámbito de la mecánica clásica hay toda una familia de cosas que son invariantes quiero decir que si tú sometes esas cosas a transformaciones transformaciones en el espacio de las fases esas cosas permanecen iguales que no cambian son los invariantes que se llaman los invariantes canónicos uno de esos invariantes una clase de esos invariantes canónicos son los que se llaman los corchetes de Poisson los corchetes de Poisson son invariantes son ciertos objetos invariantes ante transformaciones del grupo de ese grupo y resulta que los los corchetes de Poisson tienen un conjunto de propiedades muy interesantes si tú tomas el corchete de Poisson de ciertos objetos de ciertos entes tú puedes demostrar que los corchetes de Poisson vienen a ser proporcionales a lo que se llama el conmutador sí el conmutador o sea cuando tú estás hablando de aplicar los corchetes de Poisson a matrices por ejemplo dentro de la mecánica clásica tú puedes demostrar con cierta facilidad que ese corchete de Poisson es igual al conmutador de esas matrices proporcional al conmutador no igual sino proporcional y si ahora tú postulas que la constante de proporcionalidad es H barra o IH barra entonces estamos en lo que se llama el límite semiclásico de la mecánica cuántica allí surge la mecánica cuántica bueno una pérdida muy general esta parte de la pérdida del interés por seguir desarrollando los conceptos de mecánica clásica vamos a llamarla si se debe a que se resuelven más problemas de otro tipo o hay grupos de gente que realmente sigue trabajando que me imagino que esta misma inquietud que usted tiene existe en muchos lugares entonces hay todavía comunicación discusión de cuáles serían los conceptos que podrían estarse generando porque hay conceptos que se van generando poco a poco de la noche a la mañana y precisamente eso es lo que usted nos está diciendo fíjate que aquí hay mucho María de mucho de modas hay mucho de modas cuando yo era chiquito que venía yo aquí con mi dinosaurio les platicaba yo lo estacionaba yo aquí en el estacionamiento de ciencias mi dinosaurio en aquella época estaba el boom de dos cosas uno era la física nuclear y otro era la relatividad general eran así como los grandes temas las cosas que estaban llamando la atención entonces y entonces en mayor o menor medida en la mente de todos nosotros los que éramos estudiantes en aquel entonces nos fueron metiendo el interés por esos temas por la física nuclear o por la relatividad general debo decir que se ignoró mucho estas otras cosas como mecánica clásica e incluso les platicaba yo a mis estudiantes yo tuve un profesor que lo recuerdo siempre con mucho mucho cariño y al cual le debo muchas cosas a este profesor mío que se llamaba Juan de Hoyarzabal él daba una clase que era la clase de mecánica precisamente y yo alguna vez me acerqué a mi profesor Juan de Hoyarzabal y le dije que a mí me gustaba mucho la mecánica clásica que si no podría yo hacer una tesis dentro de la mecánica clásica y que él me dirigiera esa tesis en mecánica clásica y me dijo no definitivamente no ya no hay nada más que hacer en mecánica clásica la mecánica clásica ya dio todo lo que tenía que dar y no tiene ningún caso de que tú te metas con la mecánica clásica bueno te puedo decir que ya años después de que ya había muerto el profesor Hoyarzabal fue cuando empezaron a surgir cosas como la teoría del caos la teoría del caos es una otra vez es una pequeña parte de la mecánica clásica es tratar de resolver ciertos problemas donde las ecuaciones diferenciales de Hamilton tienen ciertas propiedades ciertas propiedades que bueno que no eso es materia de otra de otra de otra conferencia con todo esto de la teoría del caos la cantidad de problemas que se han resuelto es formidable y es algo que sigue vigente hasta la fecha en las revistas internacionales de física teórica Physical Review o Nature alguna de esas siguen apareciendo artículos sobre mecánica clásica siguen apareciendo y siguen siguen produciéndose ideas en ese sentido o sea de ninguna manera se trata de un tema muerto o de un tema al que ya no valga la pena dedicarle mayor tiempo es perfectamente y yo diría que es además muy interesante si me dejan incluso decir algo que espero que no me linchen por ello yo diría que la física nuclear o la relatividad general no sirven para nada en tanto que la mecánica sí sirve porque nos enseña a resolver problemas perdón ya me voy sí 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 en fin alguna otra cosa bueno les agradezco mucho que me hayan margarita 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 gracias a usted sí muchas gracias muy agradecidos de que esté con nosotros transmitiendo siempre que ustedes me inviten